Se me perdió mi perrita Y no la puedo encontrar Pues se he dejado en mi casa La cadena y su collar Eso me ha pasado a mí Por vagabundo y rumbero Le pregunté al escobero Pa' que me ayude a buscarla Tenía la ceja poblada Y la nariz respingona El hocico muy coqueto El hocico muy coqueto Al igual que está su cola Oh 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 Ven hacia acá, ven perra ven, ven hacia acá, 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 ven hacia acá que te quiero, hace días que no te veo y yo me pongo a llorar.